Me llamo Marc Rosas, juego en el Teneriza y yo soy... Cargado, cargado el electricista que está de cunclillas y el albañil y el fontanero. Bueno, como no hemos almorzado hoy, buenos días a todos. Bien, Marcón. Sí, creo que me ha hecho un gol en su carrera deportiva. Yo entiendo que hay equipos que están hechos para otras cosas. El nuestro, no. Diez segundos casi no vale a mí. Y no puedes poner una canción con licenciada más de cuncilla. Más de loco. Puedes hacer Born y ya está. Que la gente del resto se lo imaginen. Bueno, buenas noches. Born y Nahuatl García. Ya está, ya está. Ya no pueden hackearla ni banearla y nada. Bueno, pues buenas noches. Bienvenidos al magazine. De redondonos una forma. Este ratito que pretendemos pasar con ustedes al menos dos veces a la semana. Mientras el cuerpo aguante. También es así. Acerca de lo que trasciende quizás lo que es el propio deporte algunas veces. Otras veces hablando más de la historia del Tenerife o de personajes del Tenerife. Actualidad del Tenerife. Ya saben que hacemos un poquito batiburrillo. Hoy nuestra intención. Salvo que aparezca algún tema que se nos atraviese Migue y nos metemos con él. Antes que nada les presento a mí. Lo tengo por aquí. Hola Migue, tío. ¿Qué pasa? Hola, Che. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Todo guay? Bueno, buenos días. Que yo no he comido. Como dice nuestro patrón. Como dijo Conchi en su momento. No, bien, bien. Bien, bien. Hablar del Tenerife. Y de todo lo que entorna al Tenerife y el fútbol. El entorno. El entorno. Lo dicho. Hoy toca dar un repasito a las últimas noticias que hemos oído. Y luego meternos un poco con un tema más de desarrollo. Como en el instituto o en la facultad. Bueno, que es que queremos hablar un poquito del tema de los precios. Del fútbol. Lo que cuesta el fútbol. Lo que cuesta ver el fútbol en un estadio. Lo que cuesta un abono. Lo que cuesta una entrada. Y te digo una cosa, Migue, que soy un poco bruja. Ya me irás conociendo y te irás dando cuenta de que soy un poco bruja. Porque hoy fue trending topic toda la mañana. IPTV. ¿Sigue siendo? Y Dazón. Sí, sigue siendo. Dazón. Porque Dazón le ha metido una subida brutal al tema de su suscripción. Para el que no se acuerde. Dazón cuando empezó, que tampoco hace 300 años. Empezó a 5 pavos. Con las motos. Y compartir cuentas. Y compartir cuentas. Otros servicios bastante más útiles. Y si no me falla el coco, ya van por 25 pavos. Ya. Cosa va en aumento. De eso hablamos después. Ahora simplemente les lanzo la píldora para que ya vayan pensando. Si quieren participar con nosotros y decirnos algún disparate. Ya saben que tenemos el chat abierto. Aparte de las redes sociales también. Nos pueden decir lo que ustedes quieran. Claro. Hoy la actualidad deportiva del Tenerife. Marcada por la que parece ser la primera incorporación del Tenerife. Fichaje en el mercado invernal. Que no está confirmado al 100%. Pero sí es verdad que ya varios medios de comunicación lo dan como hecho. Que es el fichaje del lateral izquierdo Brian Cufré. ¿Vale? Que nosotros ya lo dijimos tal. ¿Te imaginas? Eso. Como nosotros ya le dijimos. Exclusiva. No, es coña. Ya le dijimos que el Tenerife buscaba al lateral izquierdo desesperadamente. Como tengo unos años. Como buscaban a Susan desesperadamente en los años 80. Buscando a Susan. ¿Qué película en los años 80, tío? ¿Eh? Más viejo que un bosque. Es lo que somos. Es que en esa peli, y yo tengo varios traumas de chiquito, pero en esa peli sale mi coche favorito de todos los tiempos mundiales de tal y que diría seguro que es un Ferrari o tal. No, es un BMW, tío. Es un BMW de escapotable de los años 80 que era el coche que tenía el Panoli de Buscando a Susan desesperadamente, ¿vale? Pues... Hoy en día entra en el Sevilla. Es San Panoli. El patrón de los tatuadores. Ya lo sabemos ustedes. Fatal San Paoli le vi una rueda de prensa después del partido del fin de semana, antes de ayer, ¿sí? Que el tipo está pero súper deteriorado, mire. O sea, lo veo... El fútbol desgasta un huevo, ¿eh? Sí, se quedó calvo. Ya venía calvo, coño. Pero está, de verdad, lo vi... Sí, el fútbol de alto nivel... Te hace cumplir 3-4 años cada año. Y yo, el caso paradigmático de esto lo tengo en Guardiola y en Mourinho. Tú ves las fotos de Guardiola y de Mourinho cuando llegaron a Mourinho. También coincide que está en la etapa de las personas en las que se produce un cambio físico grande. Ya de mayores, ¿no? Sí. Pero tú ves a Guardiola cuando llegué al Barça, que tenía pelo, poco, pero tenía algo de pelo, un poquito más de orden. Y lo ves ya cuando sale del Barça y parece que salió el proyecto hombre. Y Mourinho, pues, tres cuartos de lo mismo. O sea, el estrés, la presión, la tensión constante. Al final, desgastó una barbaridad. A mí me ha flipado, ¿sabes? El color de la piel, tío. Sí. Hay un... Y iba a decirte a Panoli, a San Paoli. Pues que está reventado, te lo digo. Hecho... Hecho pilla. Pero súper reventado. Lo vi hasta amarillo, que dije, mi madre, este tipo... Espero que no. Que no esté pasando por ningún tipo de enfermedad. Pero estaba en nota hecho polvo. Y nada, lo dicho, el Tenerife sigue buscando jugadores. No voy a decir que está buscando director deportivo, porque es mentira. Porque están haciendo de director deportivo la parte nombrada por el máximo... Bueno, es máximo accionista, ¿no? Garrido. Sí, Garrido es máximo accionista. Bueno, accionista mayoritario. Accionista mayoritario y sus dos, vamos a poner, va a decir delegados, para no decir ninguna palabra. También empieza faltando el respeto ya. Que son Santiago Posa y, como diría Miguel, el que no es Santiago Posa, que me parece que se apellida Guerrero. Guerrero, sí. Nunca me acuerdo. Sí, como Julen. Tú piensas en Julen siempre. Julen John. Julen John. Y esta gente, pues ya han empezado a mover un poquito el árbol para el que cae. Se hablaba de un lateral izquierdo montenegrino. Montenegrino. Buxevich. Si no me falla el coco, que como ya les dijimos otro día en el partido, en el programa anterior, después del partido del Tenerife, menos mal que Miguel no se atrevió a ver los partidos últimos del Rijeka, porque el que tendría que estar en Proyecto Hombre hoy serías tú, si llegas a comerte semejante cosas. Aquí ahora mismo. Semejante cosas. Y parece que no, pues al final esa funda de las noticias, no primeras, porque te acuerdas que al principio fue el mercado del humo, que si Antonio Blanco, que si Roduro, este del Granada, Montenero, ¿cómo se llama? Montoro. 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 Ángel Montoro. Y por suerte creo que cae un jugador que se hace falta, honestamente, que es un lateral izquierdo para darle descanso a Nacho, o para mejorar a Nacho, porque también con un poquito de pressing no viene bien, no viene mal, ¿no? Sobre todo porque Andoni parece ser que iba a rescindir, o estaba a punto de rescindir. Sí. Ni a ti, ni a mí, ni a Vene, a ninguno nos desegraba a Andoni, pero se ve que al míster no le entra por el gobo, pues, oye. También hay que contar con el entrenador. Yo, por los movimientos que veo en el Tenerife, parece que más o menos todos tenemos claro los puestos que se necesitan reforzar, tanto desde la afición como desde la comisión deportiva, vamos a decirlo así. El director deportivo, el director deportivo secretario técnico, olvídate hasta febrero. En febrero ya lo conoceremos. Probablemente quieran tirar el mercado invernal ahora. Y nada, el primer movimiento parece ser que va a ser un lateral izquierdo, sea Buksevich, sea Brian Kufre. Con Buksevich, por lo visto, el problema es que no se terminaba de desvincular del Rijeka, porque la intención era traerlo por dos años y medio, ya en propiedad. Pero parece que hay problemas para la desvinculación, pues han optado por traerse cedido a Brian Kufre por seis meses. No me parece un mal movimiento porque no comprometes tampoco la siguiente temporada. Te trae a un jugador que conoce la competición, un jugador que ha ascendido con el Mallorca, o con experiencia en primera división, que eso realmente no dice demasiado. O sea, que han venido jugadores con experiencia en primera división en el que es ridículo. O sea, me acuerdo de Gesulli con Altrak, Gesulliño. O sea, me acuerdo de Gesulli, me encantaba, pero vino el niño. O sea, me acuerdo de... Y va adentro. Maravilloso. Y, bueno, más jugadores. O sea, pero la cuestión es... Yo, como siempre, tengo que verlo. Tengo que verlo, no, no, por supuesto. Como leíamos hoy en Twitter, no es que si costó 1,2 millones al mayor que en su momento, algo tendría. A Pia le costó casi nueve kilos a la Almería y ya hemos visto lo que tenía. Nada. La verdad es que el tema del valor económico, si algo me ha demostrado a mí, tengo casi 40 tacos, porque los cumplo dentro de dos meses, y ponle tú 36 tacos, bueno, 36 es demasiado, igual 34, 32 tacos que llevaré viendo fútbol, el precio yo creo que es una cosa tan volátil que lo que hoy cuesta una cosa, me refiero a los futbolistas, mañana no vale nada. Si somos del tete, aquí, salvo Macay, los fichajes millonarios nunca han funcionado. Nunca, nunca, nunca. Quitando a Macay. Darle el valor al jugador por lo que costó en su momento es una chorrada. Es un error, y es un error desde mi punto de vista, porque al final metes demasiado riesgo. Es que costaste 10 kilos. Primero eso, que dices tú, que yo creo que es la parte que más debe importarnos, que al final André Luis es el lateral izquierdo más caro que ha venido, y es el lateral izquierdo más caro que ha venido, y tiene que ser, como es el lateral más caro que ha venido, el mejor lateral izquierdo. Pues loco, no, porque te viene en un momento, además, yo siempre digo lo mismo con respecto al que vende, el que vende es el que pone el precio, no el que compra. Entonces, si el que vende te dice a ti, André Luis, si quieres que vaya André Luis a tu club, me tienes que aflojar tanta guita, pues o la afloja o no la afloja, y el jugador vale lo que tú pagues. Pues si te piden 12, pero tú pagas 5, pues el jugador cuánto vale 12, vale 5 que es lo que pagaste. O si te piden 12, esto es lo que les pasa a los clubes grandes, ¿no, Miguel? Y pagas 35, ¿cuánto costaba 12? No, subnormal, cuesta los 35 que pagaste. Y luego hay fichajes de 10 millones que te salen en caro, y hay fichajes de 10 millones que te salen baratos, y viceversa. Ya está gratis, yo siempre pienso en uno, para mí, sin ser de estas mega operaciones que se han hecho en el fútbol español, que por cierto ahora es el entrenador de River Plate, la de De Micheli con el Málaga, esa fue brillante, que lo ficharon libre, y lo traspasaron a Inglaterra, o sea, lo ficharon libre el 31 de junio, es decir, el 1 de julio, y se fue a Inglaterra en agosto, que no llegó ni a debutar con el Málaga, 6 millones de euros les dejó en las arcas, una operación de un par de meses, pues oye, fue barato, fue una operación brillantísima, porque le ganaron por todos lados, nosotros no tenemos la costumbre. Así que valorizar a un jugador, por lo que le ha costado su club, no, vamos a verlo en el equipo, porque a lo mejor llega Brian Kufré, y se sale, por los cuatro costados, ojalá, y a lo mejor hubiera venido Buksevich, y nos damos cuenta de que, joder, tremendo jugador, porque también muchas veces los contextos son importantes, o sea, hay jugadores que en determinado contexto no rinden, aquí tenemos también, vuelvo a lo mismo, mucha experiencia de jugadores que aquí no han rendido, pero se van a otros lados y se salen. Mira Mario, ¿no? El delantero el año pasado. Bueno, a mí es que Mario me gustaba. Que no me acuerdo el apellido nunca, pero mira el nota que aquí, González. González, gracias, es un apellido súper difícil, por eso no me acordaba. La verdad. Tienen que pensar que, o sea, yo estudié de noche, tienen que saber eso, y tengo mis taritas, pues Mario González, que aquí, pues hizo un papel decente, no excelente nunca. A mí me gustaba. A mí me gustaba mucho, a mí me molaba, me parece que era un complemento para Enrique Gallego bestial, y que incluso cuando sustituía a Enrique Gallego, dejaba bastante alto el papel. De hecho, me parecía que era el supuesto ideal. Total, total. Pero, pues mira, pues aquí, no pudimos retenerlo, se va el nota a la liga belga, y el tipo es, Eric Cantona. Lleva un segundo, bueno, una barbaridad. Pues por eso, vamos a verlo en el equipo, vamos a ver qué tal se adapta, a lo mejor caiga de pie, ojalá caiga de pie, y le ponga las orejas tiesas a Nacho, también, que a mí, nunca viene mal la competencia en un puesto, sin embargo, a mí la temporada de Nacho, no es que me parezca mala, particularmente. En la línea del equipo, me parece. A mí me parece que es un jugador, que arriba aporta bastante, pero que en defensa de la laguna, si atrás fuera un coloso, y arriba fuera un tío, que de cada 10 centros, poniéndose bien, yo creo que en el T-T-Ni va a estar. Estaría en primera, claro, estaría en primera. Y hay que poner las cosas en su punto. Vamos a ponerle un poquito ahí en situación, pues nacido en Mar del Plata, en el año 1996, tiene 26 tacos el niño. Internacional Argentino Sub-18, ahí lo tienes al nota, más feliz que de todas las cosas. Producto de la cantera de Vélez Arfil, pues quizás no pasando los mejores momentos hoy en día, Vélez Arfil, pero si un equipo que en los años 90, inicio 2000, era un auténtico vendaval, mi equipo en Argentina. ¿En serio? Sí, sí, sí. Toma, contra, pues no lo sabía. Yo simpatizo mucho con San Lorenzo de Almagro. ¿Te acuerdas que traes en un año a Basavilbaso y a Luz? Que, por cierto, luego nombramos lo de Basavilbaso, porque no vamos a darlo a pasar. Pues me hizo mucha gracia que hubiese un equipo que se llama... Yo me digo a los equipos porque me resultan los nombres divertidos. Los pincharratas, ¿no? Los pincharratas y los leprosos. No, leprosos. La lepra es Rosario Central. Rosario. Sí, pero esto a mí lo que me gusta, ¿sabes lo más que me gusta de Rosario Central? El nombre del estadio. El nuevo gasómetro. Nuevo gasómetro. Es que es imposible, o sea, te tienes que hacer de ese equipo con ese nombre. Yo de Vélez por una partida de Fútbol Manager, tampoco me complica. ¿En serio? Ah, que es difícil. Yo es que recuerdo que en el... En el PC Fútbol de la época, que te lo dije cuando empezó a sonar este tío, me da en Cufres, era un... era, vamos, súper rentable traer jugadores de Vélez Arfi, porque todo era una bomba. ¿Sabes? Tenían a Roberto... A Pelegrino. Pelegrino. Trajeron a Roberto Trota, que también era un jugador de serie, ¿sabes? A portero a Chilaber, que daba gusto de un 94 de media, al nota por la puta cara en Vélez Arfi. Sí, no, Chilaber. Así sí, en aquel caso era así. Así sí. Así sí. Y bueno, pues lo dicho, y tanto es así que es cantera de Vélez Arfi, como que su papá jugó en ese gran Vélez Arfi de la época, los campeones de, diría de Argentina, de Latinoamérica, pero también del mundo, porque fueron campeones libertadores. Un equipazo brutal, una auténtica máquina de ganar torneos, dirigido por el Virrey, por Carlos Bianchi, que luego vino al Atlético de Madrid y el pobre se estalló como una pita. Normal. Y no pudo hacer, bueno, también la verdad, es que yo me la juego siempre. Y hubieras vivido un equipo de verdad, pues a lo mejor. Sí, un equipo de fútbol, por lo menos, ¿no? Un equipo de fútbol. El Atlético de Madrid. Y Cufre, que nos viene, habiendo jugado de temporada, 517 minutos, 5 partiditos de liga, que no titular, sino suplente siempre, y 2 partiditos de Copa del Rey. Incluso, evidentemente, el mercado invernal es el de jugadores que no han cuajado en sus equipos, o no tienen cine, o no tienen hueco, o sea, no podemos esperar traer a un megacrack porque no van a, esos megacrack están jugando en su equipo y no van a salir. Exactamente, exactamente. Ya estuvo seguido en el Málaga, hace dos temporadas, y nada, aquí lo tenemos nosotros ahora, no mentales, sí, sí estuvo seguido en Málaga, y pues nos cae a nosotros aquí esta temporada, nos da mucha ilusión que esté aquí en el Tenerife, y nosotros con lo que esperamos, es verdad que no está al 100% confirmado, pero sí que está muy, muy, muy cerca de cerrarse ya. Y para nosotros, pues, alegría que venga yo un fichaje, estamos nada más, que a día 17 de enero, y uno de mis grandes miedos con respecto al mercado invernal era que llegasen jugadores Miguel que tengan que acostumbrarse o que conocer las ideas tácticas de Rami, los sistemas de Rami y que acaben que esto es un pesaje, pero que no se cumpla, claro, que al final acaban jugando en marzo, porque no pueden jugar porque están pescando, ¿no? Este viene de entregar con el Vasco Irre, así que... Y hasta la lección de rendida, ¿no? Sí, también, a ver, una cosa que me mola en principio de este fichaje es que del tope salarial, del margen salarial no va a gastar mucho. Nada, prácticamente nada. Y el segundo fichaje que parece que está por venir, tampoco parece que va a gastar mucho. Sí que es, perdón. El del central del Sevilla, de la cártera del Sevilla, Kike Salas. En los foros sevillistas lo ponen como una de sus perlas, junto a Carmona, que esto, ha jugado Salas en primera, ya ha jugado Champions, y central zurdo, que es difícil de ver. Ajá. Ay, me encanta. Así que, vamos a ver, otro jugador que vendrá cedido, parece ser, y todos estos movimientos que Juan Guerrero y Garrido y compañía parece que están queriendo hacer, son enfocados a vamos a salvar esta temporada y en verano vamos a meter, vamos a, de verdad, meternos a remodelar la plantilla. Todo indica eso, porque son fichajes cortoplacistas, son fichajes de subir el nivel general del equipo para no pasar problemas en la categoría y poder de cara a la próxima temporada encarar, sobre todo, tal cual, de momento, parece que voy teniendo razón con ciertas cosas, así que, vamos a ver, y vamos a ver si esto también. La que vas a pegar, irremediablemente, es que Rami en junio, pues se acaba su, su ciclo aquí, porque, también la manera de fichar dice mucho, de cuál es el proyecto, o sea, si tú me dices a mí que el Tenerife ahora echa el resto, y trae un lateral izquierdo de un equipo potente y suelta a Guita y le hace un contrato de tres años, te digo, quítate que Rami se quede, porque están fichando a los jugadores para seguir haciendo proyectos, pero yo creo que tiene toda la pinta de que, pues obviamente, obviamente digo, por los resultados, no por lo que dice la gran mayoría de medios de comunicación, opinadores y demás, sino por los resultados que son obvios, o sea, este equipo se esperaba que estuviese en una posición mucho mejor de la que está, solo faltaba, y pues, eso sí lo comparto yo con la gente que critica a mí, que es que al final pues ha creado un equipo que se extiende, que tiene que estar en media tabla mirando hacia puestos de playoff, puesto 12, que es lo que te corresponde por presupuesto, al menos. Y no, entonces por contra, yo entiendo que esa frustración que es generalizada, pues se traduzca ante al final de temporada, le hagas la nota y digas, no, llegaste un 5, aprobaste, pero queríamos... Y también por parte de Rami, también supongo que estará también quemado, del entorno, de todo, o sea, que también poniéndonos en las dos partes, creo que lo mejor para todos sería que llegamos al final de temporada, que no es solo lo que iba a decir, pero también llegando al final de temporada se sienten todos a hablar y que alcancen una conclusión. Y el club tiene una visión sobre tanto el estilo de juego, tanto la forma de jugar, tanto la forma que quieren darle al club, no coincide con la del míster y viceversa, por lo mejor que se paren sus caminos y somos, son profesionales. Total, total. Acabar bien es lo propio. Yo a Rami... Es jugador, es un tipo que nos ha hecho... De alguna manera, a mí nunca me gusta decir eso de que no salvo la categoría, es una cosa que me parece que es como... Joder, es tu trabajo, o sea, no estás salvando nada. Pero contra, tenemos que guardarlo en el recuerdo como ese entrenador con el que casi ascendemos, loco, o sea, yo... Y a Rami, además, un entrenador que tiene el... el... Tiene la plantilla de su lado, no debes destituir la mitad de temporada, no debes, es un error. No, no, no. En general es un error, porque normalmente cuando tú destituyas al entrenador es porque la situación es tan insostenible entre juego y vestuario que metes a otra persona para intentar reconducir el vestuario que los ánimos se apaciguen e intentar todos remar en la misma posición, en la nueva dirección. Pero no parece el caso, los jugadores, no todos entiendo, pero la mayoría parecen estar con él y bueno, eso habría que respetarlo y creo que se le va a respetar. Parece que sí, hombre, vamos, salvo que le meta al Cartagena 8 este fin de semana, me imagino yo que tenemos Rami hasta final de temporada y le veremos desarrollar esta idea que él plantea, que quizás todas las críticas tienen que una idea muy defensiva, que es un equipo que no construye desde la combinación, sino que hace un juego más directo, pero me sumo a lo que dices tú, porque al final ¿qué pasa? Que te está sorprendiendo, además, cosas que yo le digo de sustituir al entrenador para tener un entrenador para que juegue a la pelota con estos jugadores. ¿Qué es jugar a la pelota? ¿Qué es jugar a la pelota? Para quizás hacer un fútbol más combinativo. Sí, sí, pero es que jugar bien es un término tan subjetivo. No solo comparto, sino lo firmo, porque al final los equipos que juegan directos, me gusta también, lo sabes, el fútbol inglés, es mucho, creo que no hay nada más bonito hoy en día que ver un partido de fútbol inglés y el fútbol inglés no puede ser más directo. Tú dile al Atleti, que en el Atleti no soporto, pero al Atleti que gana las dos ligas, tú dile que juega mal. No, al contrario. Puede que no sea atractivo para ti, pero Juan bien. Y lo que yo es que lo que pienso yo es que la directiva quiere subir en niveles generales de la plantilla, primero para no pasar apuros, que es lo principal, y segundo, para certificar la permanencia lo antes posible. ¿Por qué? Porque eso te permite empezar a planificar la siguiente temporada lo más pronto posible. Si tú quieres atar jugadores que estén acabando contratos, si tú quieres atar un entrenador para la siguiente temporada porque dices que con Rami no vas a seguir, esto poniéndonos en el caso de que no quieren que Rami siga. Pues lo mejor es que en la jornada 36, 35 el Tenerife estuviera salvado. Salvadito. Salvado, el problema ya, pues ya se empieza a planificar la siguiente temporada. Que no nos pase como con esta, que entre líneas y directes empezamos a planificar la temporada en agosto. Yo soy el primero que pensaba que Cordero, en base a su experiencia y tal, tendría una línea general y luego plan A y plan B en función de la categoría donde se fueras a jugar. La realidad lo que demuestra es que no había plan. No. Renovó el contrato porque quiso, porque un mes después se quiso ir. Sí, sí. Y ya esto de Garrido, Pose y compañía ya se sabía de hace tiempo. De hecho, cuando fueron a Roma, que también él es a Roma, a Tela, a ver el Papa. Ya estaba Cordero, ya estaba Garrido, ya estaba... El Papa. Sí, correcto. Ya estaba Garrido, ya estaba... Así que, bueno. Por la razón que sea, no se empezó a planificar la temporada hasta muy tarde. Y de aquellos barros estos los... O sea, Andoni a pie de Garcés parece que son tres que van a salir que fueron los tres últimos fichajes de Cordero. Sin desmerecer la labor de Cordero en los fichajes que ha traído que, bajo el punto de vista su labor general ha sido positiva. Ya le echaremos un repaso a todo lo que ha traído. Voy a echar unas risitas aquí por jugar, no por meternos con la tienda sino por jugar un rato. Y ya haremos también que ya lo estoy preparando, Migue, un medio fútbol manager que no es fútbol manager sino una planificación de la temporada que viene con los jugadores que acaban contrato, los que ya han renovado y no, jugadores que quedan libres en primera y en segunda división y también en primera red que pueden ser interesantes para Tenerife. El plagi-plantilleo. Sí, es demasiado curro pero lo vamos a hacer también para que la gente también tenga una idea de lo que puede acabar circulando por aquí por Tenerife en los próximos meses. Bueno pues, confirmado Kufré, el que también han confirmado en este caso que no viene es Víctor Camaraza que al parecer se ofreció en el Tenerife. Pero el paquete de Loren parece. Uf, sí, sobre todo lo de paquete porque jugador que es muy buen futbolista pero contra es un buen futbolista del 2016-17 o sea, un jugador que lleva un par de años ha estado con años complicados por lesiones. Muy complicado. Entonces a mí me parece... A mí es un jugador que si viniese sin... Lo que pasa es que el Betis quiere quitárselo por la ficha y entonces no va a ser entonces si viniese sin mucho gasto económico no ha sobrado. A ver qué tal ha salido la lesión. Ay, pero es que es mucha tela es para un puesto que tenemos cubiertísimo. Ese es el tema. Ahora, entonces si me dices que Camaraza es central o que Camaraza es interior izquierdo digo, venga, mándale candela que minutos hay para todos pero es que es una posición en la que el Telife tiene quizás no voy a decir lo mejor. Y por eso te digo que si fuera un fichaje de bajo coste en plan que asumes el 20% de la ficha y el Betis el 80%. Igual te suma bastante como hace un par de años Javi Muñoz creo que fue el centro campista que vino también se dio. Es un jugadorista que a poco que haya venido bien de la lesión la calidad de la salida. Se incorporan el Levante cuando subieron que eso era un... Una barbaridad. Un desmadre de jugador que además se fue Inglaterra ¿te acuerdas que acabó en el Cádiz de Allá que es el Cádiz? El Cádiz. Hijo de otro mítico de los 90 central de Valencia Camaraza. Exacto. Paco Camaraza. Paco Camaraza. Otro buen leñero, eh. Sí, otro del clan de la leña. Otro buen. Mira, sí, se trabaja en el Berlín ahí entras por ahí para adentro pide mira, de la chimenea y te sale Paco Camaraza y niño. ¡Ti! Alto guillo. Alto guillo. Pues sí y lo de Loren pues a ver eso hasta el final de Margaraz. Hay un montón de informaciones a favor vamos a favor que dicen que sí y otras que dicen que no porque obviamente tenemos que valorar la posición en la que estamos incluso ha habido polémica no sé si lo has visto en redes sociales con que los de la peña de Sonero pusieron una pancarta un vacilón como otro cualquiera y resulta que hoy estaban diciendo en algún medio de información local allá de Sevilla que al no te le había molado el rollo ¿sabes? Sí, sí, sí que esto lo que muchos pensaban que era como esto es aquí tal pues como que no está oye pues igual puede pesar el hecho de que haya visto el nota que hay cierta cierto ánimo a favor de que venga y tal y que de que el nota pues pueda acabar viendo a mí me haría mucha ilusión que viniese porque como tú decías el otro día en el pospartido mejora todo lo que tenemos adelante y la segunda parte de la temporada va a ser dura de narices para no decir cojones ¿vale? porque no Sí, además no me sorprendería que acabase viniendo en este tipo de operaciones que vienen cedido pero con una opción de compra baja porque tienes una recompra del 35% del futuro traspaso no lo sé a mí Loren es un jugador que particularmente no me emociona demasiado sí pero sí entiendo que es un jugador que está muy por encima de Garcés ni hablemos pero en general por encima de los delanteros que tenemos ahora no un jugador que haya tenido unas cifras en cuanto a goles demasiado bestiales la verdad pero tiene goles yo digo siempre lo mismo Nino vino a Tenerife habiendo marcado un gol en el ECHE el año anterior o sea que pero tiene goles el contexto y total y a ver también cómo jugaría aquí pero bueno de momento esto es lo que tenemos de fichajes no tenemos ninguna información más luego ha salido una información divertidísima acerca de una compra de un paquete de acciones no sé si lo has comprobado tú Miguel si tienes información de esa noticia te la comento yo efectivamente que quería comprar un empresario de aquí de Santa Úrsula al parecer lo pongo entre comillas porque no sé si es verdad ha fincado en Dubái y cierro comillas que hace sí a mí me parece lo mismo yo busqué por todos lados y no lo encontré tampoco encontré la página web en la que supuestamente estaba la empresa del tal Reco García pero que se había hecho con un porcentaje de acciones en el Tenerife luego vi es que esto en el Tenerife todo es un rollo yo trabajé con un nota un tiempo para que no lo sepa que serán la mayoría porque yo trabajé salvo los colegas que me conozcan porque yo trabajé unos años en política y yo le decía a mi jefe siempre es que las cosas cuando hay que explicarlo más de dos veces es que no se entiende es que es así no las van a entender porque es que esto está mal explicado porque viene jodido de base y resulta que las acciones que supuestamente compra este hombre son unas acciones de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife que vende las acciones en una asamblea y que después al día siguiente les impugnaron mira la asamblea así que un chocho Madeín Tenerife no Club Deportivo Tenerife sino Madeín Tenerife y sus chanchullos entonces pajares y estesos pajares y estesos o gila en su mejor momento si se que este muchacho es el que trajo a Chilunda en su momento vamos es para tenerlo en cuenta eso a mi me hubiera gustado que le hubieran dado alguna oportunidad más a Chilunda a ver que tal pero es que yo que se en otros países traen a jugadores raros de estos les enseñan un poco que el balón es redondo y el Villarreal ¿tú viste correr a Chilunda? ¿eh? ¿tú viste correr a Chilunda? no, ni yo ni nadie no, no, no yo lo hago en serio es que eso no se le puede llamar correcto vale, pues es que ese es el rollo yo no me la voy a dar de ojeador ni scouting pero es que lo veía salir y decía ¿sabes a quién me recorre a Chilunda? ¿te acuerdas el famoso fichaje del Atlético de Madrid de que trajo que trajo Jesús Gil Magui dime Magui Magui él era igual o sea, es que yo lo voy a decir si este juego en el Tenerife si yo llego a nacer en San Marino hubiese sido 300 veces internacional con San Marino o sea, tendría todos los banderines de todas las selecciones del mundo yo todos los Roberto Bayo Berkam Hierro y yo al lado con el banderín porque si se nota era juego de fútbol además lo más que me gusta de Chilunda es la nacionalidad o sea, un tipo que viene de tan sano es que hay contradicción deportiva bueno pues este chico es el que trajo a Chilunda sí señor ese es el dato que es el que trajo a Chilunda y pues nada que compró un paquete de acciones y como bien dice amigo un paquete ya tenía un paquete de antes que era Chilunda ahora un paquete de acciones compró un paquete de acciones pues nada se ve que le gusta el tema de los paquetes o sea que monte otro seguro elote ya está pero se le está yendo la cosa de las manos pues esa fue otra de las noticias que me han parecido a mí bastante divertida con respecto a digo divertida porque no le doy ningún tipo de credibilidad pero es una tomadura de pelo incluso que esas cosas lleguen a estar publicadas en la prensa parece una de broma de broma que eso se publique en la prensa honestamente eso es que tiene algún amigo probablemente además la mala follada con perdón por la palabra el que trajo a Chilunda ya me está jodiendo parece que fui yo pero no fui lo juro no no además lo ratificó que no fue Miguel pero o sea no se puede decir nada bueno de este pibe Raico García al que no tengo el placer de conocer sino ponerle eso de apellido el que trajo a Chilunda tío Raico vente un día tío Raico el que mató a Manoletes no no en serio vente un día al canal tío y nos cuenta a ver que te hizo a ver yo lo que digo siempre el Villarreal ficha nueve es que no saben que el balón es redondo y se los empaqueta la Premier por 20 kilos claro si si claro Boulaye Díaz Dan Jum ahora va a vender a Jackson esta gente ve un balón y se muere pero son unas máquinas claro entiendo también que es que no puedo decir nada bueno de Chilunda que los transformados entonces ya ya saben algo y que lo que hacen es pulir la técnica especializarlos en en áreas que no sean tan buenas ¿no? a Dan Jum no lo has visto mucho ¿verdad? si no me gusta nada lo de pulir la técnica no va con eso no Dan Jum es un tornillo rocachapa igual que bueno o sea muy chupete como lo llamo yo chubhese chubhese también tal cual me hizo gracia el otro día escuchando la narración del partido Villarreal dice ah ya que chubhese pula la pierna izquierda de la técnica de disparo y no se que pues no le queda trabajo ni nada eso es como lo que vimos otro día de cachondeo y el día que a mi madre les hagan ruedas pues era una bicicleta la pobre es que vale o sea tú a josepérez en su momento a vinicius a rodrigo a pedri le veías cosas que dices vale tiene que pulir cosas pero se le ve que la materia prima está ahí hay otro que tanto chubhese como dauda no van a no van a mejorar mucho porque yo a dauda después del otro día ojo casi se mata que es que casi se mata loco el otro día estuvo a punto calcete traplei con el estadio colega si 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 que no somos no somos conscientes de lo que sufren los jugadores del Tenerife del riego que corren los jugadores del Tenerife ahora un poquito más en serio es otro melón a abrir el de los servicios médicos del Tenerife si cuando servicios médicos de recuperación cuando se pueda traeremos porque ya estamos ya trabajando en trabajando día a día en ir trayendo gente que comparta con nosotros un ratito trabajando en ello comparta con nosotros un ratito de hablar de cosas interesantes acerca del fútbol y yo tengo la intención de traer algún médico deportivo para que nos explique que que pasa ahí porque a mí a mí me me resulta súper curioso pero me resulta curioso el Tenerife del Madrid del Valencia de cuando de repente dice colegas siete lesionados pero cómo es posible que un equipo de fútbol profesional le pasen estas cosas pues pasa porque hace poco vi te lo conté me parece Miguel documental de Procinechi el jugador croata antes de Yugoslavio Yugoslavio que jugó en el Madrid en el Barça en el Oviota y salió un médico del Madrid diciendo es que el tipo este o sea es que lo milagroso no es el hecho a ver cómo lo explico no es que el nota se lesionase mucho es que era un milagro que pudiese seguir jugando al fútbol con una lesión que tenía el tío fue lo que dijo el médico que con la lesión que tenía el tío por la manera que tenía de jugar Procinechi esa lesión iba a estar siempre presente en su manera de jugar como hiciese dos esfuerzos se iba para el carajo la pata y contra pues al final eso condiciona ¿no? en el Oviedo el capitán general que máquina era y en el Estría Roja el documental ese para que lo quiera ver estaba en campeón de Europa en el año 91 Movistar Plus sí señor y campeón no, no me tiro el triple campeón o subcampeón del mundo juvenil con Yugoslavio con una pedazo de selección con Miyatovi con Jokanovi que pasó por aquí también una playa de estrellas del fútbol europeo de esa época y como dices tú capitán general eran notas a todos los demás querían ser este tío y a ver qué me acuerdo Boban que Boban era el que más nos llamó es bueno es Boban pues como le daba el mollate de Proziquito sí, hombre además lo que va a ser notas en el documental con lo de Proziquito porque todo el mundo pensaba que se iba a tomar lo llamaron de la agencia de publicidad ¿no? el señor pensábamos que nos iba a mandar la mierda y el tipo se lo tomó de puta madre y venga se ve que es un tío bastante afable para ser balcánico se ve que es bastante bueno, los balcánicos tienen más fama pero suelen ser gente afable cuando cuando te haces con ellos que les dan cariño en Oviedo encontró su casa porque estaba Arrado Mirantica allí lo nombramos hace un segundo Yocano había un par de rusos también allí Onovco ¿te acuerdas? y toda esta tropa por allí Onovco bajó del platillo de Borones del año 89 Onovco porque vaya testa Onovco de juvenil ya no tenía pelo no, era viejo ya nació viejo sí señor pues esto con respecto a a nuestro tenerifito y los fichajitos esperamos tener más noticias que darles en los próximos días el jueves tenemos otra vez cachondeo pero ahora queremos entrar en el que es el tema de nuestro magazine del programa de hoy ¿no? que es el precio del fútbol ¿qué cuesta el fútbol? y si ya puedo ponerlo ya pues ¿por qué cuesta tanto el fútbol? porque esto es una cosa que es bastante sorprendente porque cualquier persona que hoy en día se ha aficionado a un equipo de fútbol de primera división o segunda división pues la manera que tiene de ver el fútbol ¿cuál es? pues para ver los partidos en su estadio tendrá que hacerse un abono del equipo o pagar partido a partido las entradas obviamente la gente para ahorrarse un durito en vez de ir partido a partido comprando entradas lo que hace es que se saque un abono y se ahorran unas perritas y tiene un abono pues para toda la temporada ver los 21 partidos aproximadamente que se juegan en casa por temporada porque luego están los de copa que suelen ser para abonados gratuitos y demás y luego si quieres ver el partido fuera de casa pues cuando yo era pequeño te echaba a la televisión española un partido en abierto el sábado que cuadrase que era el Tenerife era prácticamente imposible porque siempre era Madrid o Barça los que echaban y el domingo pues cuando yo era chiquitito estaba el Canal Plus que también echaba un partido y también pasaba lo mismo que tenía que ser Barça o Madrid y el resto te ponías el pinganillo como tengo puesto aquí yo el casco y te escuchabas la jornal de la liga por los medios de comunicación radiofónica el canal deportivo tablero deportivo exacto y claro todo esto evolucionó con la aparición de los canales de pago Canal Plus primero vía digital y demás hasta llegar al momento actual en el que hay múltiples plataformas que permiten ver estos partidos que digo que jueguen tu equipo de toda la vida fuera de casa o incluso si no vas a ir al estadio nunca puedes ver los partidos de tu equipo en casa y fuera de casa ¿qué pasa? que esto es una renta literalmente literalmente o sea yo estaba escuchando la semana pasada a Miguel Ángel Román hablando con Ciro López acerca de este tema y me pareció muy interesante traerlo aquí para hablarlo que es que claro es que yo qué sé por poner un ejemplo de primera división para no mentar nuestro estadio ¿no? voy a abrir aquí una ventanita y les digo enseguida porque claro una personita que se quiera meter a ver un partido del Real Madrid por ejemplo Migue que además Migue ustedes saben que simpatiza con el Real Madrid pues lo busco a veces los mataría a todos como en la Supercopa ¿no flaco? no mira ahí precisamente no cuando yo veo un equipo con esas displicencias que mi moneda suele ser la misma si a ti te la suda a mí me la suda X3 mira ni me cabreo ni me enfado ni me cabreo es que no no creo que hayas tú querido disputar nada por acá vamos querido hoy vi el líder una pistola de cartucho para pistola de pintura de esta que ponía pistola para cartucho entro al vestuario y me quedo solo bueno si entramos en la página web del Real Madrid por ejemplo entrada Real Madrid por ejemplo nada hace unos años digo de memoria creo que fue en Europa League un partido del Schalke 0-4 contra un equipo español no sé qué equipo español pero uno y en la pancarta y esto estamos hablando ya hace ya 5 o 6 años fácilmente ponía esto es fútbol y no sexo telefónico total por los precios del fútbol porque en Alemania por ejemplo los precios son mucho más baratos que en España para ver el fútbol incluso en la Premier incluso en la Premier que es a día de hoy la Superliga es mucho más barato ir al fútbol y sobre todo al fútbol de divisiones inferiores que es lo que a mí me flipa en colores o sea total apoya a mi equipo local claro voy a ver a mi equipo local y son 15 pavos la entrada 15 pavos la entrada pero fíjate aquí que el partido contra el Real Madrid antes entré y quería ver si había alguna entrada por aquí disponible contra la Real Sociedad ¿vale? y aquí en el lateral lateral este del estadio las entradas que hay cuestan 395 a 425 euros cada entrada esas son las entradas VIP ¿no? las entradas VIP sí señor porque de resto no hay entradas literalmente claro es como el Barça una semana antes del partido 10 días antes del partido si el socio abonado comunica que no va a ir el partido sale la entrada a la venta pero claro es la venta que tiene que estar en taquilla para comprar o online teléfono imagínense ustedes que este partido Miguel quiere invitar a su mujer a ver el partido de este y se lleva dos colegas más pues agüita ir a ver un partido de fútbol de primera división del Real Madrid paso campeón de Europa jugar contra la sociedad le cuesta vamos le cuesta a ver yo podría pero entiendo que los pobres no menos mal que tenemos aquí un tipo que es humilde ante todo pues claro con esos precios es bastante complicado aquí lo pongo en pantalla ahora para que ustedes lo vean 295 euros si miramos partidos posteriores tres cuartos de lo mismo ¿vale? lo mismo o sea es lo mismo bueno el Real Madrid fue jugar a Cáceres hace un par de semanas y la entrada la más barata también andaba por los 60 80 euros si de eso también quería hablar pero para poner un poquito de contexto esto sería el Real Madrid pero si hablamos de nuestro equipo pues también pasa tres cuartos de lo mismo porque no es que sea obviamente tan caro eso lo faltaría pero para ver más o menos cómo está la cosa con respecto a las entradas de otros equipos y ver cómo cómo nos movemos aquí comparto con ustedes que las entradas de nuestro de nuestro campo de nuestro exterior de oro pues en tribuna alta que son las más caras están a 35 euros la entrada ¿vale? luego tenemos en tribuna baja no perdón en tribuna baja son infantiles que son a 10 euros que está muy bien San Sebastián alta 25 euros que esto tiene un montón de moles herradura alta y baja 20 euros porque lo dice Sebastián y con las solas aquí es que es increíble 25 trompos o el agua lo que tú prefieras o el frío es lo que sea y en popular pues lo que estaba diciendo Migue pues si tienes suerte de pillar en tras popular pues sí que son 15 euros y puedes ver un partido de fútbol a un precio razonable claro si eres tú solo pero como vayas con toda la familia tres cuartos de lo mismo y mira que estos precios del Tenerife no me parecen una cosa demasiado desorbitada no, no, en absoluto para nada hemos tenido épocas bastante peores en cuanto al precio de las entradas lo que pasa es que yo aquí como tú voy a poner algún equipo más para comparar pero yo siempre hablo de el precio y el valor añadido con respecto a los productos entonces aquí tú piensas contra es que ¿qué me das tú? ¿qué me vas a dar? o sea porque no me vas a dar un estadio con unas localidades que dan gusto no me vas a dar unos accesos al estadio que dan gusto esta semana pasada otra vez la polémica que lo mencionamos en el postpartido me parece chico del tema del agua en el estadio las reformas en el estadio que no se acometen para hacer cositas entonces al final tú dices contra si pago 35 pavos o 25 San Sebastián si no quieres ir a tribuna si voy yo mi mujer y el chiquillo son 50 pavos pues 60 pavos que hay que aflojar para un partido del Tenerife contra el que tú quieras de segunda yo quería ver comparar perdón que esto es el abono del Málaga no es lo que quería ver disculpenme un segundito aquí con respecto a las entradas teníamos las de Unión Deportiva Las Palmas para que ustedes también lo den aquí en grandote que tienen las más caras que son tienen unas entradas VIP imagínate esto es lo que nos decía Benearo con respecto al estadio a las condiciones del estadio y demás tienen una zona VIP y ahí tienen entradas VIP a 45 euros o si eres menor de 17 tacos a 25 pero en tribuna te cuestan 30 pavos y en tribuna especial entiendo tribuna 25 en tribuna especial 35 pavos pero si quieres ir a la grada vamos a decir a la de popular de allá pues son 12 euros o 18 euros lo que tú vayas a vayas a vayas a coger siguen siendo precios como dices tú Miguel que no son desorbitados pero pongámonos en el caso de lo que les digo de que sea alguien que vaya con los dos chiquillos una familia con cuatro personas claro ese es el problema a lo mejor paquetizar en plan miren por familia pues tiene un descuento de tanto si usted es parado o que están en situación de desempleo pues tiene otra serie de descuentos no lo sé y luego para el público general o el público los que van o vamos a la vez en la temporada si entiendo que sean un poquito mayores pero para los que van con frecuencia en estadio que no pueden abonarse porque soltar 400 palos de golpe no puede todo el mundo pero si 20 bonitos todas las semanas si pueden si claro o lo que le pasa a mucha gente que es que dice contra que igual yo todos los fines de semana que jugó al tet igual no puedo pero puedo ir a un partido al mes contra pues no te abonas si no compras las entradas a fin de cuenta entonces entiendo que podrían paquetizarse en plan un pack de 5 entradas pack de 7 entradas pack de 10 entradas no lo sé no lo sé que la gente que está dentro de los clubes pero sí que es cierto que si de verdad quieren volver a acercar el fútbol a los aficionados lo primero lo primero y se ha demostrado este fin de semana es poner unos precios mucho más acordes a la realidad económica del sitio donde vive total no ya del país del sitio donde vive porque no es lo mismo vivir en Madrid en San Sebastián que es Tenerife si señor decías tú la Premier League y encima claro lo que me dijiste es de BN que es peor todavía es que mira lo peor de BN es que no se baña colega y a mí esa gente que además que no tío que no hasta por Discord se jumeca se pone esas camisas blancas mira que guapo está Jesús mi madre hablamos otra vez de este BN hola BN como estás piratilla la música compartiendo lo que puede claro resulta que hablando de esto incorporamos ya al compañero BN que está ahí acercándose a la pantalla como estás guapera está escuchando música muy mamón está en su rollo vete a sacarlo ya sí a ver cómo lo sacamos que es que la Premier League para que ya acabes de flipar aprobó la temporada pasada que las entradas para los visitantes estuviesen establecido que el precio fuese 35 libras para de contar o sea no hay entradas más caras que las de 35 libras y es que hasta ahora eso te iba a decir hasta ahora hemos estado hablando de los precios para local para los visitantes es directamente un puñal que les sale por la espalda un puñal y luego yo quería ser un poco golfo que quiero insisto doy datos para que tengamos pues Benemig y yo alguna cosilla en el coco con nuestras ideas habituales obviamente y personales pero por ejemplo de bombero habitualmente vamos a poner aquí en pantalla el partido del 31 de marzo de 2018 de la Unión Deportiva Las Palmas contra el Real Madrid vale que una entrada donde antes les dije que costaba 12 euros costaba 80 euros vale y la que está en VIP iba a decir en VIP la entrada VIP de 45 euros contra el Real Madrid era de 250 euros pero que les pasa a ustedes es que es lo que no se puede permitir o sea dime que esto no es un robo a mano armada o sea atraco a mano armada en la curva que eran 18 euros 18 euros un partido de local 90 pavos contra el Real Madrid y como no quiero que esto quede como algo en contra de la Unión Deportiva Las Palmas no 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 es que no tiene nada que ver que sea has cogido el ejemplo de la Unión Deportiva me traigo un ejemplo mío lo que pasa es que no he encontrado porque no he estado interno en pañales pero en el 2010 cuando estábamos en primera y el Tenerife jugó contra Barcelona aquí en el estadio yo compré una entrada para el partido que me costó 110 euros para ir a anfiteatro que se la regalé a mi sobrino porque no conseguimos entrada para ir los 3, 4 que íbamos y dije mira flaco yo lo veo en el bar vete tú y disfruta de esta cosa ¿no? ya había bar en aquella época ya había bar con B ah vale lo vi en el bar con B y fueron borracho arbitraje review y fueron 110 pavos colega que sigue, que sigue yo no recuerdo cuánto me costó a mí mi único partido que he visto en el Bernabéu que fue un Barça-Madrid pero fue una pasta fue hace tiempo había estado pagando letras ¿no? y lo más triste de todo que ayer estaba escuchando la Supercopa y al narrador descojorado hablando de ah mira la gente en los pasillos y tal gente que se ha quedado fuera tío esa gente ha pagado una entrada gente que viene a lo mejor de España a Qatar y se queda sin ver el partido yo me voy de Tenerife a Barcelona a ver un Barça-Madrid y cuando llego a mi sitio me dicen no, no es que aquí no te puedes sentar porque aquí va a estar la afición del Madrid y dos asientos alrededor de donde va la afición del Madrid no te puedes sentar digo mira yo estoy pagando el ser socio del Barça para poder tener esta entrada que encima es por sorteo para que te toque pagando una pasta después me pago un viaje para venir a Tenerife para que tú me digas que aquí no me puedo sentar es terrible y no había solución y lo que me hizo el tipo dice yo me doy la vuelta y tú cambia te degrada digo tengo que infringir la ley para que me pillen me sentaron puro o sea además de esos rollos pero ya en aquella época yo creo que no me quiero pasar pero yo creo que fueron las dos saladitas no sé si llegan los 200 pavos casi es que es una talegada o sea pongamos insisto que esto era por algunos a verlo en el último anfiteatro que sí que sí el tema está en lo decía ahora Migue que básicamente yo quería sacar el tema a colación por el éxito de la campaña que hizo este fin de semana que al final lo que se ha hecho es algo evidente que a ver no va gente al estadio sino como siempre dice Migue nosotros los 8000 vale que van al estadio y claro resulta que hace una campaña en un partido y doblas la entrada o sea no has hecho mucho sino oye socios abonados les regalamos una entrada aficionados que quieran ir al estadio y que por cualquier razón pues no son aficionados se acuerdan aquellos de los accionistas antiguamente también accionistas y tal pues les dejamos entradas desde 7 euros con 5 pues contra es que se colgó el no hay billetes que manda narices que luego no se llenó porque la gente es media botarata y cogen la entrada gratis y en vez de eso se van para la playa o lo que me llevo ¿cuánto era el aforo ahora mismo? 21.000 espectadores 21.000 quiere decir que si fueron 16 faltaron casi 6.000 los que faltaron fueron los de la entrada gratis pero esos 4.000 5.000 más si que pagaron entrada y fueron porque el que paga la entrada no va a dejar ir yo creo yo creo lo mismo que tú honestamente lo que pasa es que yo yo tendría una lista negra ¿sabes? de loco si yo te estoy regalando una entrada y luego tú no vas al estadio loco tú no me estás llenando el estadio que es lo que yo quiero hacer y perdonen las hartadas de locos pero es que es lo que me sale entonces bueno es que además incluso puedes justificar con que si no has venido has intentado revenderla puedo pensarlo eso es lo otro que te iba a decir porque luego resulta que el día del partido 10 minutos antes Migue Vene estaba la gente diciendo me sobra una entrada 10 pavitos 20 pavos ¿qué hacen? no es que el que iba a venir no pudo venir al final o me dejó colgado coño que casualidad jolines es que no hay derecho entonces contra yo quiero ver y lo saben aquí mis amigos y además lo hemos dicho en abierto nosotros no somos usuarios habituales del estadio yo en otras épocas he ido bastante al estadio pero yo nunca sigo de estos aficionados habituales del estadio por circunstancias económicas por circunstancias laborales porque me porque paso frío y últimamente porque salía cabreado y dejé de ir pero carajo si hacemos una una apuesta por una una entrada en particular una acción en particular y logramos que vaya el doble de la gente que habitualmente está claro que el fútbol es caro tío o sea está caro es muy caro la gente no va al estadio porque piensa lo que dijo antes mi mi amigo Migue Vene por si tú no lo escuchaste que claro o sea si yo tengo que coger ir al estadio comprar el abono que son 400 pavos me acuerdo antiguamente seguramente Migue Vene ahora lo hago a la Caixa pero me acuerdo cuando tú ibas con la clave car que te decían no te sacas el abono y pagas todos los meses 30 pavos algo así y la gente se financia el rollo de ir para el estadio colega que es que es acojonante y me parece meritorio no me estoy no le estoy quitando valor sino todo lo que me parece súper meritorio que tengas tal fuerte afición al Tenerife como para financiarte el abono para ir al estadio pero no lo mismo aflojar 3, 400 euros yo tenía por aquí mis amigos la campaña de abonos del Tenerife para ver lo que cuestan los abonos sigo compartiendo ah no perdón este era un vídeo no voy a decir raro pero un random sí vidrio sí así serán los precios de los abonos a ver si sale lo que no estás compartiendo es la retransmisión ¿no? no hola ¿qué tal? a ver si lo encuentro no quería compartir la puerta mayor claro tío es que tío tú sabes que me gusta que me copien y tal aquí aquí tengo uno que es bastante relevante porque además son los abonos de la campaña de abonos de la segunda vuelta Miguel Vene ahora se ve ¿no? vamos a ver si ahora se ve perfectamente ahí podemos ver que si alguien coge y se quiere abonar al Tete para ver los partidos que queda en la segunda vuelta pues tiene que afloar si no es accionista 220 trompos y si es accionista 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 no accionista oiga las accionistas salieron en un momento determinado ¿pueden explicar eso? claro loco y la compró quien pudo quiso a día de hoy que la gente que quiere y puede pide de 20 y pocos o 10 y pocos que tiene su primer curro pero tiene el feñista muerte y quiere abonarse al Tete coño que no se pueda beneficiar de descuento porque quiere abonarse porque no es accionista porque su familia no es accionista hijo mío por ejemplo que yo no tengo acciones del Tenerife ni de nada y quiere abonarse al Tete porque oye porque le nace y porque es su dinero que ha ganado con su curro coño que salga más caro que es accionista que ha comprado acciones como el amigo que hablamos antes de Raico porque tiene pasta encima de hacerlo más barato cabrón es que lo que hablabas tú antes acerca del acceso de la gente que no tiene pasta a esto que no tiene pasta ninguna me refiero el fútbol siempre fue un entretenimiento popular claro pero es que se ha convertido en un negocio de lujo no es un espectáculo sino un negocio de lujo de ahí su penetración en la sociedad o sea si no hubiera sido un espectáculo tan popular al que la gente sobre todo la gente obrera le pudiera dedicar su tiempo y su dinero no hubiera sido tan popular hubiera sido otra serie otra otra deportes que hay que no son tan populares el basqueto lo que sea que no son tan poco el polo el polo de Ralph Flores el polo el cric y mi padre incluso decía que en época de represión servía para desahogarse para poder ir a un sitio y decir cualquier barbaridad exacto y sacar todo lo que tenía adentro bueno lo que me decía chicos y encima el estadio de Tenerife tan cerca de la antigua de Faife lo dicho si te vas a meter en tribuna que es verdad que es la más cara son 220 pavos si te vas a meter en San Sebastián son 145 pavos y si te metes en herradura son 120 pavos siendo los accionistas a mi me parecen precios buenos pero es que yo siempre pienso lo mismo Benemigue que es el padre que vaya al estadio con el hijo es que no son 100 pavos es que son casi 300 pavos colega que es que lo que a mi me da rabia es eso porque y como haces afición me imagino me pregunto yo también con estos precios ya no es que vaya el padre con el niño es que ya cada vez más afortunadamente y como tenía haber sido siempre la mujer está más en el estadio y va las dos personas la pareja con su hijo o sus dos hijos yo tengo mi compadre va con su esposa y sus dos niños otro amigo mío de toda la vida va con su mujer y sus dos niños o sea al final son cuatro personas yo creo que los pequeños dependiendo de qué edad no pagan pero es que son 34 se estarán soltando esa gente tranquilamente claro te cuenta que con el 145 las más baratas creo que los 110 ahora y encima el fútbol es de esos espectáculos en los cuales vas a ver y saber lo que te vas a encontrar no eso por supuesto porque yo siempre hago una comparación que hizo un amigo un amigo mío que alguna vez ha salido un tema de conversación en el grupo no sé si en el canal abierto el coleguita este que estudió conmigo que se fue a trabajar a estadios unidos a blizzard por ejemplo él siempre decía una cosa y yo lo utilicé mucho tiempo como argumento de venta en mi negocio vendía videojuegos en mi tienda y la gente por poner un ejemplo venían buscando el último Call of Duty y decían mira que tienes que cuesta 64 que caro y este pibe me dijo una vez a mí vamos a ver una cosa tú vas al zinc cuando te cuesta la entrada pues 10 pavitos como sea 3D 20 pavitos pero tú te echas una cotufa y te echas un refresco y una chocolatina te coges un combo y son otros 15 pavos o sea que ya la entrada sería normal 10 más 15 son 25 pavos pero bene claro es que tú eres un cuca inquieta y vas con la piba entonces ya no son 25 sino son 50 trompos y claro una película pongamos de media 2 horitas de peli pues tú estás gastando para un espectáculo de 2 horas de peli no digamos ya lo que acaba de decir Migue que para mí es fundamental que es el resultado de lo que vas a ver la gratificación que recibes por lo que has pagado en el cine o en un videojuego por 2 horas pagas 50 pavos claro que por un videojuego que vas a jugar no como Migue voy a señalar lo que juega 500 horas pero que juegue 180 horas para pagar 60 lo que se compra en Carlos Dutti juegan 50 horas el primer día bueno las primeras las primeras dos horas juegan 50 horas directamente si le echas un cálculo pues te sale muy barato pero si tú le echas un cálculo a un abono del Tenerife a un abono del Oviedo de un Deportivo Las Palmas contra es que no nos sale a ganar no nos sale a ganar lo hace porque porque quieres porque quieres al club y quieres estar ahí coño y que dice vale lo que dice Vene suelto con toda la familia 400 pavos coño por eso a mi me molan las ideas que ha traído esta gente ahora de hacer que la gente pase el día ahí coño por lo menos que tenga un retorno un retorno en una experiencia ya no te digo que le pongan fuegos artificiales y un dragón can ahí y un parque acuático pero si que tengan un espacio para los quebalitos que tú puedes ir a comer antes del partido o después del partido vi un video que si es verdad y se lo vi una aficionada en el estadio con lo cual creo que es verdad porque ya sería la leche del deepfake que hicieron un juego con las luces e hicieron un juego de luces yo lo vi por la televisión coño ya era hora viejo pero es que eso por lo que tengo entendido ya lo habían probado en verano claro loco pero es que y no se había usado hasta ahora lo puedes explicar o sea habrá cosas que conchito no había comido porque estaba sin desayunar todavía pero debe ser porque es que es tremendo porque todos los que hemos ido al estadio y yo no voy a hablar vener de la primera vez que fuimos que siempre te queda para siempre marcado los olores la vibración del cemento esas cosas sino a mí cada vez que veo un estadio y quítame el estadio como si voy al campo del chumbera a mí es una cosa que es que te transmite cosas el propio recinto en el que estás o ir a ver un partido baloncesto del Canarias o ir al pabellón de Santa Cruz a ver un espectáculo deportivo contra es que son muchas más cosas que te da el propio espectáculo pero que oye si tú lo complementas con mira pues tenemos una zona de juego para los niños es que en el descanso por poquito tiempo que sea te montamos un show en el medio del campo y la gente puede disfrutar de un cachondeo qué sé yo lo de la NBA Miguel Vene del triple no meteme un golito de medio campo oye un espectáculo para que la gente para que se haga yo cuando era pibe yo me acuerdo que en los descansos de los partidos se hacía la competición aquella de meter los penaltis por 10 puntos por allí el gol y gol el gol y gol no me salía por cierto nos comentan en el chat que los hijos de abonados son 10 pavos toda la temporada 10 pavos toda la temporada y hijos de abonados nos cuenta Jorge el 78 estupendo Jorge si nos puede ampliar si es tu compadre es el que he nombrado tantas veces pues compadre ha salido más aquí que Vene gracias compadre oye pues sí pues está muy bien el tema está lo que hablamos de el acceso al espectáculo el acceso al espectáculo porque si nosotros queremos competir en ligas con las ligas más importantes del planeta y siempre voy a citar la Premier hay muchas cosas que nosotros no tenemos y no hablo solamente de la fanzone que es lo que todo el mundo tira rápido la fanzone de la Premier League no coño es que si yo ahora me quiero comprar antes le estaba diciendo a Miguel Vene que a mí me gustan los equipos por los nombres de cosas que tienen raro entonces yo le dije que por ejemplo en Argentina yo soy de San Lorenzo de Almagro porque su estadio se llama Nuevo Gasómetro pues lo mismo me pasa con el fútbol inglés a mí me gusta mucho el Nottingham Forest porque cuando era pequeño yo decía de verdad hay un equipo de fútbol que se llama el Bosque de Nottingham el de Robin Hood este es mi equipo ¿sabes? pues si yo ahora quiero me meto en internet ahora dice aquí uno que tiene un nombre que no pienso decir no voy a reproducirlo ni yo ni Miguel que dice cosas tradicionales hay que meter baile de mago sí, sí, claro concursos de bizcochones también estaría bien hacer no, bizcochones ya tenemos unos cuantos cocidos hacer hacer concursos de pachanga yo que sé el que más el que más kilos de escaldón pueda comer se gana un abono por ejemplo eso se los coma en el medio campo si sobrevive pero el caso es que si yo quiero ver retomo el Nottingham Forest yo me meto ahora en internet veo las entradas que hay libres para dentro de tres meses me compro las entradas me cojo un avión en Ryanair o en lo que sea me gasto 500 pavos y tengo todo el paquete completo de ir a visitar un sitio diferente Nottingham no es precisamente bonito pero te vas a Nottingham van a ver el partido conoces una no tengan nada no tengan prisa la gente lo queda es muy tranquila porque no tengan prisa a ver que miro el chat y veo gran cuca me pato cállate tú bueno que le mandamos un saludo también por estarnos viendo pero el caso está en que Jolines eso no te lo da la liga no te lo da la liga o sea la liga no te da esos rollos la liga lo que te da es vamos a ponerlos en lo que a nosotros nos ha ocupado desde que empezamos en el canal pero ustedes han visto un resumen de la liga la mierda de resúmenes que hacen en la liga pero tal cual no hay un adjetivo pero dice aquí otra vez el usuario con un nombre que yo pienso pronunciar si tú te ríes pero es verdad Nottingham no se compara atacorante o taganare eso es verdad este usuario avanzado además este oyente o visualizador avanzado además si tienen taganare ya saben que tienen un premio de un kilito de gofio en las Mercedes con lo cual hacemos más publicidad la gente de la zona nuestra pero esas cosas no las tenemos nosotros pero no nosotros ni el Málaga ni el Cádiz ni el Almería contra el paquete MN tenemos que mejorar un poco el paquete yo te digo yo por ejemplo hablamos del principio de los fichajes mejora los paquetes yo te digo retomando a es como Voldemort ya innombrable del club yo recuerdo que estando en una radio que era con muchos venezolanos me decían pues lo que pasaba con el béisbol allá lo hemos hablado un montón de veces lo has dicho aquí el tema de tener una zona donde tú disparas con la en ese caso con el brazo pero lo puedes hacer con el pie y te calcula a qué velocidad va el balón por ejemplo por fuera del estadio hacen como asados por fuera comida y tal yo eso no lo he visto y lo he absorbido por eso por ese feedback de que me lo han contado pero en el 2015 yo fui a un City Manchester City contra el Swansea yo me perdí el principio del partido con lo cual llegué ya empezado y no vi lo que pasa al principio pero bueno es cierto que el City viene hasta un hotel en el propio estadio que puedes incluso pagar puedes pagar palco si quieres estar para todo el rollo para el partido o sea para un solo partido por fuera tenían un montón de carricoches con diferentes comidas una súper lujosa otra menos para que se ve que antes del partido la gente pueda comer ahí los pasillos con los bares son internos y son súper grandes y la gente del descanso va ahí en el descanso del partido que eran navidades era por noviembre cerca de navidades cogían aficionados y le ponían unas cajas yo creo que les mandé un vídeo un día iban vestidos de papá Noel y se les iba cayendo el traje y tenían que llevar balones de un lado al otro entre las piernas o algo así pues tú estás en el descanso viendo eso te vas a comprar y estás entretenido tío y ya en esa época se ponía en el videomarcador todo lo que pasaba en el partido como ahora pasa en la liga aquí pero es que lo que más me sorprendió es que cuando termina el partido fuera había a ver estamos hablando que es el City vale pero fuera tenían un edificio de tres plantas petado de gente que salía del partido a comprarse su camisa su bufanda su no sé qué te hacían la camisa con tu nombre o con el nombre que quisiera en ese momento me acuerdo que había unos pilotos que eran como japoneses y pusieron un rollo raro en la espalda y tal si no la tenían allí te cobraban la camisa tal te ibas a la planta y te la sellaban arriba te la hacían arriba y por fuera la gente estaba comprando comida en los carricoches y eso y había un escenario enorme con dos periodistas hablando del resto de liga porque los que fueron al partido se la perdieron y la gente estaba comiendo su perrito ahí en vez de estar haciendo cola con el coche viendo una pantalla gigante con dos tíos sentados ahí hablando del resumen de la liga y tú dices olé tío o sea vienes a pasar el día venimos de una junta divertida que para ellos ingresos atípicos encontrarse un billete de 10 euros en la calle eso ni lo huelen todo eso que tú estás nombrando que son ingresos atípicos ellos ni se lo plantean una cosa que yo disfrutaba de pequeño que era cuando y mi compadre lo puede decir íbamos al estadio muchísimo y siempre veías a los niños chiquititos jugando cerca del césped en un sitio centro que decía cualquiera se parten la boca ahí los pobres entre las colagradas jugando ahí porque no están no están yendo al partido y un día le dije al innombrable ¿por qué no ponen una guardería para los partidos? que más de un padre te lo va a agradecer que los niños estén dibujando escudos del Tenerife y tengan rollos eso no vale la pena eso no el innombrable no es Voldemort es Beetlechu es Dirkonchu mira una cosa que cabrón una cosa porque hemos estado hablando precio entrada es vital precio abono que también lo es hemos mirado otros estadios en el que tal pero también quería entrar en la parte que no tiene que ver con la asistencia propia a un estadio de fútbol profesional sino a cómo vemos el fútbol nosotros en casa vale y decías un momentito con respecto a esto que hoy se ha hecho trending topic IPTV ha sido trending topic todo el día por la subida de precio descomunal que parece que lo hice a Drede pero le juro por Dios que ha sido una coincidencia la subida de Dazón que de empezar costando 5 pavos hace 2 años para ver las motos ya va por 25 y hoy al parecer ha habido un chorro de gente que se ha llevado de Dazón directamente porque es que esto es insostenible entonces es por la guerra si el trigo que viene ahí ha subido el gofio tiene que subir Dazón que estaba claro no te digo trigo por no llamarte Rodrigo total claro y hay una cosa que es muy importante que es que ustedes se acuerdan cuando salió Bain Sports ¿no? y a mí me parecía el sistema perfecto y yo tenía la ilusión ¿no? de que las operadoras que compran los derechos de televisión utilizaran ese sistema ¿no? ¿qué sistema era? tú cogías y eras del Tenerife y tú sabías que el Tenerife ese canal daba la segunda división vale pues tú contratabas ese mes que eran 9 euros con 90 y pico me parece que en Canarias era 8 con 84 fíjate si tengo memoria para cosas estúpidas que me acuerdo de esas cosas y de lo que con Miguel por la tarde no me acuerdo pues 8 con 84 y tú pagabas todo el mes para ver todo el fútbol que venía dentro de ese paquete pero cuidado si tú resultas que al mes que viene no pagabas no veías el fútbol y si tú dos meses después volvías a pagar seguías viendo el fútbol no había permanencia ¿no? pero es que si yo ahora me meto voy a buscarlo aquí antes de ponerlo en el canal me meto en en Movistar por por poner un ejemplo ¿no? me meto en Movistar y quiero ver el fútbol en nuestro país vamos para allá compartir esto seguramente chicos es precio con IVA que nadie me diga que eres un cabrón porque lo pones con IVA no, no lo tengo asumido que está con IVA pero tampoco es tanto la diferencia es que el paquete y volvemos a paquete de la liga cuesta 30 euros al mes ¿vale? para ver la liga pero aquí aquí hay trampa que es lo que yo he hablado con mis dos amigos Miguel y Bene al principio de montar el canal es que aquí te dice van a dar los 10 partidos de la jornada de la liga Santander ¿no? y te van a dar 5 partidos de la liga Smart Bank claro es que si yo soy el Tenerife tengo que estar rezando a la virgen de Candelaria o a la virgen de Tagalana que nombraba antes el compañero para que nos toque que den el partido del Tenerife porque si no ¿cómo coño veo yo el Tenerife por lo que estoy pagando? que son 30 pavos pero ¿qué pasa? que es que este paquete como son todos los paquetes de las operadoras de telefonía que lo decía antes Migue lo del sexo telefónico viene en relación con esto es que yo no puedo contratar solo el paquete de la liga de Movistar yo tengo que contratar la fibra el teléfono la televisión y el fútbol y esto ya no voy a exagerar pero estamos hablando de que son 120 euros para empezar a hablar cuando metes todo esto ¿vale? te digo yo vale ok ya te lo digo yo 110 pavos luego está Migue para más Sorna y Escarnio ¿no? que es que si quieres ver la Champions League y la Europa League tienes que meterle 20 trompos más con lo cual el que quiera ver lo que aquí llaman ellos todo el fútbol es que son 43 euros más la fibra más el móvil más eh eh todo a la película colega es que estamos hablando unas cantidades yo le hice un cálculo y espero que no se enfade conmigo le hice un cálculo a mi cuñado porque él está está pagando esto en Movistar ¿vale? y yo le dije loco es que con lo que tú estás pagando de telefonía para ver el fútbol te da y no exagero ¿eh? lo calculé con una hojita de Excel y todo ¿eh? ¿ven? te da para abonarte al Tenerife a Popular Baja ¿vale? a la grada de gol te da para abonarte a la Unión Deportiva a las palmas a la curva e irte los fines de semana que el Tenerife no juega a las palmas a ver los partidos con dietas incluidas porque le hice un cálculo y me daba y además le sobraba pasta ¿por qué? como igual un mes nos parece poco voy a utilizar lo que dice Migue que son solamente 110 euros pero hay gente que paga más porque mi cuñado estaba pagando está pagando bastante más 110 euros al año no son 1100 euros son 1300 trompos colegas yo es que para algunas cosas uso lo que nos sugiere el amigo Big Dick hombre no es que aquí aquí no somos tontos pero el caso el caso está en que estamos hablando de 1300 palos colegas o sea es que es un rollo eh pornográfico que decías tú antes lo del sexo telefónico es que es una cosa mira y te voy a comprar el argumento del coste de las cámaras porque son cámaras 4K y te retransmitimos hasta cuando el grano le crece al jugador y tenemos unas retransmisiones que son unos espectáculos que no es el caso porque encima las retransmisiones online van con un delay que es para echarse a temblar no tengas el móvil al lado es una cosa que no entiendo de por qué una retransmisión Miguel Ángel no tengas el móvil al lado con cobertura yo lo apago yo le quito la cobertura al teléfono y si si porque como estés en un grupo con colegas y tal ellos cantan el gol y tú viendo el saque inicial dice como que gol lo hemos vivido nosotros si si perdón el delay que a mi y más o menos entiendo como funciona la tecnología más o menos a mi no me entra en la cabeza tremendo delay con respecto a la transmisión normal lo único que me cabe en la cabeza es que ellos cojan la retransmisión normal y esa retransmisión normal pase por central central haga la retransmisión hacia internet y ya internet sale con un delay que encima lo que estuve leyendo es que por internet si tomamos como referencia la imagen real que sería 1x por así decirlo por internet va 0,96x esto quiere decir que en cada segundo hay cuatro fotogramas que se pierden o se retrasa o sea si tú piensas con un delay de cuatro segundos acaba el paráctico con un delay de ocho segundos eso es porque como la NFL va dos minutos retrasado por si sale un pezón poder cortarlo te va no es retrasado te va fútbol y for the fans es por lo de los pezones en serio luego otra cosa luego otra cosa que pierdo yo la cosa importante y la bóscar y todo eso va en retrasado para si pasa algo raro poder cortar eso fue a raíz de la teta de Janet exacto porque tenía pezones tenía pezones así que tampoco y como y una última cosa que hay por acá por favor encima la calidad de la retransmisión es la de un streaming bielorruso tal cual o sea yo estoy pagando una pasta por Movistar o por la que sea y vas a verlo y esperas verlo aunque sean HD aunque sean HD y no sabes si estás viendo a esto o Iniesta o sea lo que nos comento se puede ver en páginas piratas o sea yo he visto streaming pirata o sea yo creo que se ve mejor que se ve en 4K sobre todo partidos de Premier que se ve en 4K que dices tú pero tronco este tío es tan feo en serio ¿se ve lo que estoy retransmitiendo ahora? no en la retransmisión no ah bueno la retransmisión no sé yo lo pongo otra vez pero bueno lo que vas poniéndolo pero es que además por eso tanta pelea con la piratería ahora de repente que parece que vamos que hay que ir a cada página que vamos a vamos a ver la que le va a costar a la liga yo lo que no entiendo es diversificación si somos un país amante del fútbol que si hay buenos precios se va a enganchar hasta el mono tío lo vas a pagar y vas a tener mucha más entrada que el NBA Play cuesta 200 pavos al año que cuesta NBA NBA es que suena lógico pero tú sabes que el NBA Play que es que es una cosa antes se llamaba Game Pass eso era una cosa no sé cómo se llama eso es yo lo tuve a medias con un colega que no costaba 10 pavos costaba 23 pavos al mes y lo pagamos con gusto porque es que podías ver todos los partidos de todos los equipos debería de ser así y luego tenían una cosa guapísima que es lo que por lo que yo me caliento mil y bene siempre con los resumenes de la liga que tú podías ver el partido completo que eran todos los minutos con todos los descansos y todo el rollo y luego tenían el partido comprimido y luego tenían un resumen comprimido que tú veías en 8 minutos del partido loco no puede ser que la liga que es quien está mamando de lo que pagamos nosotros por nuestras suscripciones que como decía tu nuestro compadre cada vez que mencionas Movistar son 30 pavos no puede ser que la liga nos dé unos resúmenes de un minuto con 10 en los que recuerdo todavía que el partido en el que le hacen un penalti a Iván Romero y no lo meten en el resumen pero que hace loco es que ellos que son de norasía el control del mensaje es lo peor todo el control del mensaje que pretende hacer el antiguo miembro de fuerza nueva Blas Piñarno Javier Teba es tal que quiere que no se hable ni siquiera de la jugada que no se muestre la jugada polémica por así decirlo eso de todos modos Miguel no debería sorprendernos porque tira para atrás el Rewin a cuando la liga dijo que iba a poner a retransmitir los partidos a sus periodistas y le preguntó Juanma Castaño y le dijo y si un periodista hace una pregunta que no sea conveniente y dice pues nosotros somos la editorial no hará más preguntas porque no trabajará con nosotros porque coño es loco y yo como siempre digo tiene que haber un equilibrio entre libertad de prensa e información que parta de una empresa tiene que haber cierto equilibrio ni por una parte puedes coartar a un periodista a no preguntar cosas relacionadas con ni por otra parte puedes pretender que un periodista acceda a toda tu información pero sobre todo aquí lo que no se está cumpliendo es una de las partes la de no permitir al periodista o al streamer o al que sea no puede hablar de cualquier cosa como Juanma Castaño si quisiera preguntarle que decirte yo a Araujo por qué le dio la patada a Vinicio o qué le pareció la patada a Vinicio el otro día por ejemplo Miguel que va a los que no tenemos cerca ahora en esto del Tenerife vamos a recordar aquel partido mítico nuestro del Málaga con el penalti aquel de Escasi y Enrique Gallego o sea puedes decir tú que no podían preguntarle a los jugadores encima de la cancha oye mano fue Enrique fue o no fue Escasi fue o no fue aquello se fue inflando la bola acerca de de lo que había sucedido pero tío si lo más fácil es palicar y explica el ejemplo de siempre NFL español amarillo el árbitro se activa el árbitro principal se activa aquí el pinganillo señores ha sido offside del 34 porque arrancó antes de tiempo y tal y pascual fin la ASB lo está poniendo en práctica y funciona que te cagas porque además yo he escuchado a los árbitros de la Premier hablando con el VAR hablando con el VAR para decir oye ha sido o no ha sido pues mire no ha sido porque queremos esto pero mejor valor a octubre vete a ver los monitores porque para nosotros no es y tal pero están son a doxo tal oye pues normalizar normalizar al usuario que tenemos que tiene nombre de gran canario les quería mostrar lo que les estaba mostrando antes que es una de tantas páginas y ahora no la encuentro una de tantas páginas que ofrecen estos servicios de IPTV vale que lo encontré en Twitter tampoco me volvió mucho que ofrece la Premier la Liga la Copa de España la Champions League y la Europa League por 44,90 euros al año claro no te van a piratear como no te van a piratear esto es lo que puede pagar la gente pon el fútbol como decía antes Venearo a este precio y todos compramos el fútbol y no te pirateamos esto es les pongo un ejemplo la Play 1 la Play 1 ¿por qué triunfó? porque se podía piratear loco es que es así pues contra ponnos un servicio y ahora todo lo contrario ahora los Game Pass de las videoconsolas ¿por qué funcionan? porque te ponen toda la golosina adelante por un precio ¿cómo se acabó con la piratería en PC? con Steam con Steam tal cual tal cual mira que yo pirateé vamos Jack Sparrow un pibito cuidado que no ha prescrito todo eso si ha prescrito no tengo ni los CDs ya no hay pruebas tú tenías discos en tres y medio con con se muestra el Señor de los Anillos de cinco pulgadas y un cuarto tenía discos hasta hace poco en Casa de Mis Padres te tengo que enseñar unas cositas que no son nada ilegal a ver si incluye el nick del amigo a ver si no a ver si en el trastero los encuentro por la segunda parte porque el otro día estábamos a las dos consolas viejas y yo tengo tropecientas así que te las iré mostrando nada más ahora estoy haciendo inventario mira me quedo hasta el bigotito ya sí bueno pues aparte de otras cositas que vienen por aquí como que decía antes el compadre esto de que cada vez que digamos Movistar hay que pagar 30 pavos porque es así ¿vale? que la gente sepa además me gusta decirlo que nosotros que siempre hemos querido compartir a través del canal nuestro en youtube los resúmenes del Tenerife ¿vale? pero nosotros no podemos hacerlo o sea nosotros que intentamos darle visibilidad y que somos cuatro gatos le queremos dar visibilidad a la liga mediante los resúmenes la liga nos tira abajo los vídeos y no nosotros para el que no lo sepa no es que estemos ninguno está garantizado económicamente menos Migue ¿vale? que Migue es un potentado otros son pobres pero yo no pero nosotros obviamente no queremos hacer pasta con el canal lo hacemos por mera diversión y por difundir un poquito nuestro mensaje cachondo acerca de que la vida hay que tomársela vacilando el fútbol también pero es que que no nos dejen poner los canales los resúmenes y nos los tire la liga y que quede claro y lo digo claro nos los tira la liga porque la federación de fútbol profesional no nos tiró el resumen porque la competencia de eso lo tiene la liga eso lo dejaron poner entonces ¿cómo consigues tú que nosotros aficionados y los aficionados nuestros aunque sean 50 que creo que somos los suscriptores de nuestro canal sigamos la liga pues haciéndonos cariñitos pero si nos escupes a la cara ¿cómo cojones vas a querer que nos sigamos suscribiendo y veamos tu contenido? vuelvo al ejemplo de antes o sea tú pones cualquier tú pones cualquier corte de cualquier partido de liga en Twitter y te tiran la cuenta o lo que sea yo pongo un matazo de Lebrón y no pasa nada la NBA prácticamente me retuitea te pone me gusta me gusta si no podemos 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 hasta la visita de YouTube estoy haciendo promoción gratis tienes que verlo en mi canal para que me sumes visita que es absurdo el que hace el que hace alejarla el que hace eso ven además no me la voy a dar yo de resabido pero abajo tenemos un experto y yo tengo una experta en mi casa es el que hace eso decapar las cosas para que no se las publiquen es que no tiene ni puñetera idea de cómo funciona las redes sociales claro pero ni puñetera idea o sea el que dice que no la tienen no no ni puñetera idea y que me perdonen porque además sé y en este canal ha salido varias veces que Miguel nos lo ha dicho que la gente por ejemplo de nuestro Teterife en cuanto a la parte de difusión funciona muy bien pero la liga está en el año 2001 básicamente y y si no nos dice aquí chicos y ya vamos yéndonos a cenar porque yo soy como Mariano Rajoy y tengo sueño nos dice coña nos dice el amigo de Gran Canaria ustedes creen que tendría que cambiar no ustedes que creen que tendría que cambiar por partes para que el Teterife mejore esta temporada ustedes se lanzan Migue yo tengo una cosa que decir pero ustedes hombre yo empiezo yo así que fui el último es verdad tío que te van a escucharte y puntualizar que no sé si lo comentaron antes pero que si lo vemos el otro día por ejemplo y voy a ponerte de ejemplo a mi compadre que se ha perdido en los partidos por cuestiones bueno ya es nuestro compadre de verdad por cuestiones de trabajo y tal y lo hablábamos hace poco si quieres fidelizar a esta gente que te siga comprando el abono y no puede ir a un partido que te ceda el asiento y le sienta abono le arrobas una pequeña parte y oye por lo menos la estás compensando y puedes venderla tú si la tienes a un buen precio como otro día o haces un rollo así en cuanto a lo del Teterife yo sinceramente si vuelve a salir con un equipo similar y con impresiones similares al último partido creo que el camino va por ahí es cierto y le hemos hablado que Garcés pone muchas ganas pone mucho empeño pero yo creo que no está al nivel ahora mismo para suplir a Enric de hecho el mistero todavía quiso salvarlo a rueda de prensa y lógicamente hablaba de eso del sacrificio del trabajo de que no estaba afortunado pero es que ya vemos lo que hay pero son futbolistas no monjes franciscanos te voy a decir que esto no es apocalipto claro son futbolistas pero el sacrificio y demás es un monje franciscano bien ya bueno pero yo entiendo lo que quiere decir como dice Vene lo quiso salvar lo quiso ayudar y tú sabes también que estás en un equipo más humilde que siempre un jugador trabajador no lo puedes obviar un tío que trabaja y que se rompe el lomo de hecho yo recuerdo era la vida ¿se acuerdan de Tony? el central de Puerto de la Cruz sí él decía que cuando estaba con Genke Genke siempre lo ponía de ejemplo miren cómo trabaja Tony miren el sacrificio de Tony pero nunca lo ponía y sé que es bien en un vestuario le dijo mister no me pongas de ejemplo más o me pone a jugar o no me pongas de ejemplo más porque si me pone de ejemplo pero no me pone a jugar pues algo así ¿no? mucho sacrificio sí dijo también Gattuso de Pirlo en su momento algo parecido que tenía que entrenar diez veces más porque claro él con las patas era un merkel kifle Pirlo ¿no? sí, por supuesto sí, sí el bueno es Gattuso esto es como como Cobra Kai el bueno era el rubio el malo era Daniel Darro yo fichaba a Gattuso pero vamos de medio centro bueno no era medio centro pero vamos era ni futbolista ampliado en Europa un respeto a General era un padero de mucho cuidado yo pero yo creo que va por ahí y eso reforzar un poco la delantera y que no caigamos en lesiones yo creo pero sobre todo eso mentalidad ofensiva y dejar de esperarlas atrás a la contra creo yo me sumo no es lo mismo salir a por el partido y luego contemporizar con el juego que es contemporizar y cuando ya la soga está apretando ir a por el partido es así es así yo en eso yo decía decía al principio que no estaban los compañeros y tal que yo a Rami en tanto en cuanto creo que tiene el apoyo del vestuario le dejaría hasta final de temporada y a final de temporada que el club y Rami hablen lo importante es salvar la temporada es mantenerse un año más en la Liga es una putada también Miguel porque estamos en enero pero es que es lo que hay es que no no da para más no estamos para más escuché un comentario otro día que es verdad y lo hemos hablado nosotros cuidado que viene se toca la nariz somos muy de somos muy de de resultados el otro día en la supercopa eh Xaviera la hostia la semana estaba criticadísimo y viceversa Rami enlaza tres partidos y se queda cerca de posiciones arriba Rami es malo o Rami es bueno buenísimo buenísimo y hay que renovarlo y ha acertado en los fichajes y ha convertido jugadores en gladiadores y ha sacado a Teto si Teto Teto superstar aquí decía eh el chico este gran cuca coño gran chicharro decía que que más jugadores en la línea es que es un cocinero ustedes que no saben inglés es gran cocinero es que yo yo de inglés tú sabes más jugadores en la isla y apostar por la juventud y que vayan a los equipos de barrio para que cada que hay muchos pibes que prometen bastante claro que sí pero esto es lo que comentábamos también en programas anteriores que parece que ahora por fin Paulino y compañía y bueno el nuevo director de la asunto ahora que Juan Galarza creo que es eh están acercándose por fin a los clubes de la isla que es un poco lo que comentan es que si tú no captas el talento que tienes aquí o llegas a captarlo no va a venir solo es lo que nos ha contado alguna vez como no sé si fue dentro del directo o no no voy a dar más detalles pero nos ha contado algunos jugadores que a día de hoy un jugador de primera división que fueron ofrecidos insistentemente al Tenerife y que no es lo mismo que tú acapar es 20 25 jugadores que no pueden jugar a que tengan jugadores jugando en su equipo y tú puedas controlarlo y que tengan minutos y puedan porque es lo que pasa con el vehículo juvenil arrastra mucho jugador pero una plantilla de 20 y el jugador es que no pueden jugar ni siquiera minutos ni un minuto porque claro estamos hablando y abrimos el programa hablando de que fichamos a Brian Kufre y Jairo Izquierdo en el Cartagena por ejemplo se me caen los palos de sombra mira a día de hoy un equipo con Jairo Izquierdo con Jorge Sain con Omar Mascarell Bruno y tal pues coño a lo mejor no están disputando puestos de playoff a lo mejor sí pero no ves en la mayor parte de los casos no verías a veces cierto tono de decida porque al final son jugadores profesionales que no tienen por qué importarles el Tenerife entiendo yo que a los Jairo y compañía si les importa algo más porque a fin de cuentas es como a mí siempre una buena del Tenerife bueno hay algo más que no es solo la profesionalidad y el ganar un sueldo anual ponemos el día Migue que salió a la SANG en el partido de Copa por ejemplo porque jugador que no tenía ningún tipo de recorrido en el primer equipo sino los entrenamientos presencia en convocatorias benearo pero juego ninguno el tipo se quería comer el césped lo que decimos del trabajo un Garcés de aquí un Garcés de aquí de la cantera de aquí para mí siempre en el equipo sí señor sí señor el ejemplo más claro el de los vecinos sí claro claro que encima después le llegan ofertas grandes se van para afuera y después viene de retirarse aquí con dos o tres años de buen fútbol como ese hay casos los hermanos castellanos por ejemplo que fuera la octava maravilla pero daban su rendimiento Vicente era el que me gustaba a mí mucho Vicente Eric Curbelo Eric Curbelo el central ahora no expliqué ni pretende serlo que da rendimiento da rotación en una plantilla te rinda a buen nivel te cuesta poco lo has formado tú y los que vienen detrás dicen coño ahí llegó Eric Curbelo ahí se llega ahí tengo opciones de llegar y hay una cosa que yo creo que es evidente de cuántos jugadores sabemos en Tenerife que son de la isla y no volvería sabemos de unos cuantos en Las Palmas habrá algunos pues yo no recuerdo ninguno que te vuelve y volvió y después se vuelve y ya no vuelve más él a lo mejor querría volver pero la gente en Las Palmas diría exacto ya le llenó la cachimba ya le llenó la cachimba se la llenó hasta a mí ¿eh? se la llenó hasta a mí imagínese a la mujer no se la llenó bueno le llenó otra cosa madre encima se multiplican bueno yo creo que con esto salvo que ustedes quieran añadir alguna cosita más cerramos si quieres compartir alguna cosita más ¿qué pasaba con las comidas de la selección de aquella época donde De Lofeu Uyese y Morata iban a ser el futuro de la selección y se ha quedado en esto al final decidieron hacer unas tertulias intelectuales y hablar sobre alta literatura música de cámara y claro y Morata estaban fuera de juego y Morata en Atlántico Madrid que es como si estuviese retirado de los futbol ya es fuera de la mente gran cuca buenas noches que veo que no nos despide reír madre que te parió al chico se curra un nip pues habrá que decirle buenas noches a todos los que han participado en el chat a los que nos están viendo como diría nuestro presidente por la mañana o por la tarde si han comido como ustedes prefieran nosotros no la bufas gracias a todos gracias por hacer esto también hacia ameno porque sentirse acompañado también hace esto más fácil nos hace además querer estar pues más más acertados más atinados y más divertidos ¿no? y nada agradecerles a todos por supuesto agradecerles a Miguel Ángel que está aquí Miguel buenas noches amigos nos vemos el jueves de nuevo Benem muchísimas gracias sé que te costaba llegar hoy te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros amigos te mando un abrazote gigante y nada esto ha sido el disparate el disparate de hoy hemos desgranado un poquito acerca de esto del fútbol y pues han salido cosas nuevas que trataremos en diferentes programas como el tema de la medicina deportiva que a mí me interesa muchísimo que me parece genial y nada esténse pendientes de nuestros canales de comunicación habituales suscríbanse al canal en youtube esténse al loro que por primera vez he actualizado el calendario de los streaming de twitch así que la gente ya puede saber cuidado cuidado y con estas manos así que la gente ya puede saber cuándo vamos a estar por ahí nosotros en twitch haciendo estas cosas luego los vídeos saben que los ponemos en youtube suscríbanse denle like porfi que nos ayude un huevo a colocar el canal para que la gente nos siga viendo que la gente nos encuentre aunque parezca increíble y yo todos los días me llevo sorpresa de gente que me dice oye me gustó el vídeo que hicieron de tal cosa oye la previa como se metieron con yuri tal que pobre yuri ha alcanzado en este canal más que los que los que defendía Paco Camaraza que salió al principio del programa bueno le damos un abrazo al compadre que también por aquí nos está nos está escribiendo así que les damos las gracias a todos de corazón y nos vemos el jueves echando otro ratito no quiero decir todavía lo que tenemos el jueves pero los jueves va a estar guapo esto muy guapo así que si hoy les moló ya los jueves van a flipar en ese desnudo otra vez otra vez bueno pues amigos que lo pasen bien que pone ahí Wisconsin ponía Moscovia a pasarlo bien no podemos despedirnos de un programa sin que Miguel ponga la cara de la reina de Inglaterra porque sería otra cosa diferente así que nos vemos en la próxima muchas gracias adiós ape a a ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos!